Suena ese trompeto, esa super canción, el éxito del verano, el éxito más reclamado, el éxito más solicitado, el éxito que se convirtió en una de tus favoritas. Presentamos el éxito más importante de este verano 2.3 para las capas de Ciomana Funcioné. Eso se llama simplemente ese derecho de amor. Vamos a bailar, vamos a bailar. Sabor, paquete en la cadena. Salud. 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 Vamos a bailar, que hermosa nos hace, vamos a bailar 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 Que hermosa nos hace, vamos a bailar